Estamos acompañando, pero estamos aguantando Ok, ahora tenemos A ver a quien tenemos por allá Amigos, este es el correo de las tres tumbas En voz de Roy Ahí le vamos a ver para los compas de Jotija Michoacán A toda la raza de Michoacán Alisco, Guanajuato, échale Ahí le va viejo, con mucho cariño Madruna, se oía el cantar en detallos Iban a hacer las jornadas Al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del Pinalio Tu padre le dio un consejo Cuando a partir se apretaban Cuiden muy bien el pellejo Oren que la vida se acaba El alfa habla de viejo No te llevo lo pensaba Pedro le dice a María Haz un trabajo, José Luis Que beba de semestral Pa' que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar Nos vamos a divertir A bailar, a bailar se dirigieron la puerta Que andaba en el aire Ellos no la prescindieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Música Eran muchos los rivales Viejo, rejo, destruyeron Cuando tras los gajales Abrieron todos el fuego Hasta los coales Cuando los sacos de miedo Música Un viejo solitario Tiene esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como su da su fortuna Palpatio de vez en cuando A visitar las tres tumbas Ahí estamos las tres tumbas Gracias con papelos Buenas noches